Derequipa nos tenía una gran sorpresa. Para mí, es igualito. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy Derequipa y soy guitarrista y vocalista de la banda Olaf, Derequipa. Mucho gusto, Ramiro. Y cuéntame, ¿qué tal estaba el viaje? ¿Largo? Sí, como ahora están controlando las velocidades, en vez de 12 estamos en 16, pero bueno, puedo dormir más, lo bueno. Qué gusto. Cuéntanos, ¿desde cuándo tocas guitarra, desde cuándo tu afición por la música? Bueno, toco desde los 10 años aproximadamente. ¿Desde los 10 años y ahora tú tienes? Yo tengo 27. 27 años, muy bien. Cuéntame, ¿quién eres tú en el escenario el día de hoy? Yo soy Kurt Cobain. ¡Gracias por ver el día de hoy! 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 Vamos a parar un segundito. ¡Qué capo! El siguiente pedido es el pedido de un fan de Kurt Cobain. Puedes cantarte otra porque la haces idéntico. Rape me, rape me, my friend, rape me, rape me, rape me again, I'm the only one, I'm the only one, I'm the only one. A ver, a ver, por favor, Smells Like Teen Spirit, el corito. ¡Gracias por ver el día de hoy! 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 ¿Hace cuánto tiempo que... ...me harino. De verdad hace rato sé que me harino. Pero qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo que tanto miedo puede dar un escenario de esa manera? Sí, bueno, en el equipo normalmente con mi banda sabemos tocar en el escenario y todo Pero frente a una cámara es como que ahí sí ganan de hacerse picheles ¿Cuánta cantidad de gente está viendo? No, no, no Un montón, un montón, un montón